Queremos estar contigo, te adentraremos de corazón, esta es la rebelde que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada día te quiero, más y más y más, pumas, azul y oro, esta campaña volveremos a estar contigo. Leo, ¿cómo te sientes de estar de vuelta en León? ¡Feliz! 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 ¡Mucho! Gracias.